Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Desde la universidad nosotros articulamos principalmente nuestros pilares misionales, docencia, investigación y proyección social. Nuestros estudiantes se forman de una manera íntegra y en estos momentos donde los diferentes contextos a nivel local, regional, nacional y global, sobre todo con el medio ambiente son muy pero muy particulares, estamos ofreciendo la mejor opción para que nuestros estudiantes se formen personal y académicamente. La universidad como tal, preocupada por el norte del Cauca y en especial por todos los municipios, ofrece un programa académico de alta calidad. La Corporación Universitaria Unicomfacauca ha marcado mi vida, me ha dado la oportunidad de desempeñarme en el área ambiental, me ha abierto las puertas para desempeñarme en otros campos, para hacer exposiciones, para integrarme más con la comunidad y para ser parte de esa importante causa como lo es el medio ambiente. En el mes de abril tuve la gran oportunidad de representar a mi universidad en Chile, exactamente en Talca, como ponente, ponente exitosa. Me fue muy bien en la ponencia, recibí una certificación acerca de mi proyecto de graduación. Por parte del semillero recibimos el apoyo, los intensivos, la universidad colaboró totalmente con los pasajes. O sea, me abrió la puerta a mí y a mi equipo de trabajo para darnos a conocer en este país, para mostrar lo que estamos haciendo en Colombia, en nuestro departamento y especialmente en la Universidad Unicomfacauca. Para nosotros, tecnología agroambiental ha sido un posicionamiento muy positivo. Tenemos estudiantes de varias partes, no solamente a nivel del Cauca, sino también estudiantes del Valle. Y en estos momentos que estamos en las inscripciones abiertas, invito a toda la comunidad kilichagüeña y de los municipios alrededor que hagan parte de nuestra institución. Estamos juntos por la acreditación de alta calidad. Ya tuvimos nuestra visita de pares con unos resultados muy significativos y por eso hago la invitación para que juntos sigamos creciendo.